¡Woo-Woo Kids! La Inci Winci Araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Sala el sol y se secó la lluvia Y la Inci Winci Araña otra vez subió La Inci Winci Araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Sala el sol y se secó la lluvia Y la Inci Winci Araña otra vez subió La Inci Winci Araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Sala el sol y se secó la lluvia Y la Inci Winci Araña otra vez subió Hola, soy Johnny de Lulu Kids Escuchemos juntos otra canción Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita que si me ponen musiquita Me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas y ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas y ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Me gustan las montañas y las colinas, me gustan las flores y el verde del jardín, me gustan los caminos cuando el día está soleado, pum chica pum, chica pum, chica pum, pum chica pum, chica pum, chica pum. Me gustan las montañas y las colinas, me gustan las flores y el verde del jardín, me gustan los caminos cuando el día está soleado, pum chica pum, chica pum, chica pum, pum chica pum, chica pum, chica pum. Música Cinco monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó, mamá llamó al doctor y el doctor le contestó, ¡En la cama nada de saltar! Cuatro monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó, mamá llamó al doctor y el doctor le contestó, ¡En la cama nada de saltar! Cuatro monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó, mamá llamó al doctor y el doctor le contestó, ¡En la cama nada de saltar! Cuatro monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó, mamá llamó al doctor y el doctor le contestó, Cuatro monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó, mamá llamó al doctor y el doctor le contestó, ¡En la cama nada de saltar! Cuatro monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó, mamá llamó al doctor y el doctor le contestó, Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó, ¡En la cama nada de saltar! Ningún monito saltaba en su cama, ninguno se cayó y la cabeza se golpeó, mamá llamó al doctor y el doctor le contestó, ¡Lleve a sus monitos de vuelta a su cama! En el medio de la selva donde nadie llegó, hay un gran gorila grande que limpia su ropa, Con un chica-pum aquí y un chica-pum allá, así es como tan limpia su ropa está. Un chica-pum-chica-pum-chica-pam, un chica-pum-chica-pam, un chica-pum-chica-pam, un chica-pum-chica-pam, Así es como tan limpia su ropa está. Un chica-pum-chica-pum-chica-pam, un chica-pum-chica-pam, un chica-pum-chica-pam, un chica-pum-chica-pam, un chica-pum-chica-pam, Un chica-pum-chica-pum-chica-pam, un chica-pum-chica-pam, así es como tan limpia su ropa está. En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica-puna aquí y un chica-puna allá Así es como tan limpia su ropa está Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica-puna aquí y un chica-puna allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica-pum 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 Pum chica-pum 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 Pum chica-pum 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 Así es como tan limpia su ropa está Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abre y cierran Abre y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Los limpios parabrisas hacen Suis, suis, suis Suis, suis, suis Suis, suis, suis Los limpios parabrisas hacen Suis, suis, suis Por la ciudad La bocina del autobús hace Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip La bocina del autobús hace Pip, pip, pip Por la ciudad La gente en el autobús salta Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo La gente en el autobús salta Arriba y abajo Por la ciudad El bebé en el autobús chora guau 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 El bebé en el autobús chora guau 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 por la ciudad La mamá en el autobús hace ch 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 El papá en el autobús hace ch, 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 por la ciudad La mamá en el autobús dice yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice yo te amo, por la ciudad Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Hasta que llegue la mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé, y ten dulces sueños Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marra miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marra miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De Don Gato enamorado Marra miau 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 De Don Gato enamorado Conejitos dormilados Los colones es muy tarde ya Abran los ojitos Hay que despertar Conejitos Muy quietitos Despierten conejitos Arriba arriba conejitos Conejitos a saltar 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 Conejitos a saltar, conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Aquí tengo tres crayones, un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos, cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos tú también Dibujemos todos juntos, tú también Dibujemos todos juntos, tú también Dibujemos todos juntos, tú también Duerme pequeño, no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y la carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu pie ¡Pie! Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Y decir adiós ¡Adiós! Ponlo en tu barbilla Ponlo en tu barbilla Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Todo el día trabajando El polen recolectando Ponlo en tu corazón Mi pequeña abeja Ponlo en tu barbilla Mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado llenas de miel tu tarro Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado, abejitas trabajando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Ovejita negra ¿Tienes una hoy? Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra ¿Tienes una hoy? Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan, quise ser mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Intilintilín, el gato y el gato y el gan album De la vaca, la la dos finalicitaciones Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál pedo te mordió El meñique derecho? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Suscríbete! 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 El pie derecho adentro El pie derecho afuera El pie derecho adentro Y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro El pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro Y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro La mano derecha afuera La mano derecha adentro Y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano izquierda adentro La mano izquierda afuera La mano izquierda adentro Y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Todo el cuerpo adentro Todo el cuerpo afuera Todo el cuerpo adentro Y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Piñata Piñata Que rompe la piñata Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita Sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Que rompe la piñata Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita Sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Vendame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita breza, mi burro enfermo está ¡Suscríbete al canal! 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 Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Un patito muy feliz, en el lago va a nadar y del día disfrutar Cuac, 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 a dos ganas se encontró y jugando se quedó un ratito con las dos Cuac, 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 un patito muy feliz, en el lago va a nadar y del día disfrutar Cuac, 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 a unos niños se encontró y jugando se quedó un ratito con ellos Cuac, 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 cuac Patitos divertidos, le gusta presumir Jugar con amigos, saltando en hojas, es muy feliz Un patito muy feliz, en el lago va a nadar y del día disfrutar Cuac, 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 a dos ganas se encontró y jugando se quedó un ratito con las dos Cuac, 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 un patito muy feliz, en el lago va a nadar y del día disfrutar Cuac, 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 a unos niños se encontró y jugando se quedó un ratito con ellos Cuacuac, cuacuac, patitos divertidos, le gusta presumir, jugar con amigos, saltando en hojas, es muy feliz, un patito muy feliz, en el lago va a nadar y del día disfrutar, cuacuac, cuacuac, a dos ganas se encontró y jugando se quedó, un ratito con las dos, cuacuac, cuacuac, un patito muy feliz, en el lago va a nadar y del día disfrutar, cuacuac, cuacuac, su familia lo encontró y jugando se quedó, un ratito con ellos, cuacuac, cuacuac, patitos divertidos, le gusta presumir, Jugar con amigos, saltando en hojas, es muy feliz Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo, es un digno divertido y se llama Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo, sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Un pie adelante y el otro al costado, sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito, rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Levanta las cejas, haz como una rana, muévete despacio como un astronauta Uh, 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 uh ¡Suscríbete al canal!